Bueno, entonces un poquitito aquí en la previa de este Instituto Frente Central Córdoba Estamos con Dardo, primero que nada, bienvenido a Impacto Deportivo de la Villa Deportiva Ya nada, un par de metros de volver a ver el Instituto Ya estamos, sí, sí, desesperado toda la semana para venir a verlo Como todos los fines de semana Ah, socio hace muchos años, ¿no? Sí, perfecto, siempre, siempre, siempre Hoy lo veo... Y más ahora disfrutando, disfrutando en primera Lo veo su familia justo retirándose ¿Con quién le toca venir hoy? ¿Cómo? ¿Con quién le toca venir hoy? ¿Viene solo hoy? No, no, sí, venimos todos, pero bueno, los chicos, uno no quiere venir, qué sé yo Bueno, así que bueno, ahí se queda la madre con los chicos, me voy ya a la cancha Disfrutando, como lo decía usted recientemente, este buen momento de Instituto Hasta el momento se adaptó a lo que es la primera Está sacando puntos y hoy tiene un partido que también puede llevarlo para adelante Sí, la verdad es que se adaptó muy bien, muy bien, mejor de lo pensado Salvo de tu último encuentro, bueno, que era sabido que iba a haber un bache Hace una caída así, pero hay equipo, hay equipo para salir Y bueno, creo que hemos andado bastante bien, bastante bien en este campeonato, bastante bien Va a haber que ir ajustando las cositas, ¿no? Pero bueno, bastante bien En cuanto a Bovalio y el equipo, hasta el momento has respondido bien Sí, has respondido bien, salvo por ahí, bueno, nunca se puede conformar a todo el mundo, ¿no? Pero por ahí, ahí me parece que habría que ver un tema un poquito de los cambios Un poco más rápido, que no perder tanto tiempo en los partidos Meter unos cambios antes Pero el resto, me parece que es fantástico, me parece fantástico Lo importante es que Instituto está para grandes cosas Para grandes cosas, exactamente Y a poquito vamos a estar para grandes cosas Para grandes cosas Agradezco muchísimo No, gracias a ustedes, vivamos la gloria todavía Así es, gracias Así va terminando entonces un poquito la previa Ya nada, nos metemos ya desde adentro Estamos con Abel y Fabriz entonces en esta previa de Instituto Ya nada, a metro de volver a ver a la gloria, amigo Ya larga el partido, estamos a cuánto? Nada, menos de una hora Menos de una hora, sí, la verdad que sí Estoy con un Instituto que viene bien en la temporada Y que tiene todavía mucho para dar Creo que sí, creo que ganimos bastante bien En lo que estamos en primera La idea creo que es afianzar el primero a Barnevi Y después se va a ir Estamos en la lucha, estamos Porque ganimos puro en camino Siempre presente en todos los partidos, son socios, ¿no? Siempre presente, socio de Dianfune del Norte Y bueno, en mi caso, laburando acá Y nada, todos los partidos Presente de una, glorioso Y nada, creo que tenemos chance de ganar Y con fe Yo creo que le ganamos Le podamos ganar tranquilamente Venir hace tanto tiempo a la cancha Saber que Instituto está en un buen momento en primera Que se puede meter en una copa ¿Alguien?